Al menos 300 jóvenes del proyecto de aprendizaje audiovisual realizaron una jornada de siembra de árboles maderables y frutales sobre la carretera Bypass de Usulután. El objetivo principal de la actividad es contribuir a la preservación del medio ambiente específicamente acá en Usulután. Sabemos de la importancia que tiene este tipo de iniciativas sobre todo para, digamos, contrarrestar un poco la amenaza del cambio climático que existe no solo en El Salvador, sino también en el resto de Centroamérica. Además de esta acción, el grupo de jóvenes realizarán jornada de riego para estos árboles y así garantizar el crecimiento y cuido de los mismos. Antes de realizar esta jornada hemos consultado expertos agrónomos que pues obviamente nos han recomendado lo que usted principalmente señala y pues es un compromiso de venirlos a regar para poder pues obviamente garantizar que ellos puedan tener un desarrollo a los árboles mismos en esta zona. Son 300 árboles los que sembraron en este tramo de la cabecera departamental, los cuales fueron donados por la alcaldía municipal a través del vivero que administra la comuna. No solo sirva para ayudar actualmente a preservar en esta zona de Usulután el ecosistema ambiental, sino también motivar a otras personas a que pues también se animen hacia este tipo de iniciativas y otras que puedan también generar ese mantenimiento reforestal. Estos jóvenes aseguran que esta acción es el inicio de muchos proyectos que realizarán con el fin de preservar los recursos naturales en Usulután. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.